El colectivo del Palacio de Pioneros Raúl Gómez García de Niquero desarrolló con éxito la exposición municipal de círculos de interés correspondiente al presente curso de formación vocacional. Los resultados fueron relevantes de todos los círculos de interés. Y eso habla de la calidad, la preparación, las iniciativas, la creatividad. Se presentaron nueve círculos de interés del Palacio de Pioneros y dos del círculo infantil. Más de 100 pioneros expusieron las habilidades adquiridas durante el curso, en especialidades como estomatología, pedagogía en primera infancia, primaria y secundaria básica, enfermería, informática, educación física e industria azucarera. Estoy en el círculo de interés porque me gusta mucho, quiero participar, he aprendido muchas cosas. Me gusta mucho porque he podido aprender sobre cómo enseñar a los niños a leer, a escribir, a calcular y a cómo comportarse en el aula. La carrera también se estudia en Manzanillo por cuatro años. Esa carrera es muy importante porque puedes ayudar a los niños a aprender, a calcular, a leer, para que ellos puedan ser también, como nosotros, unos futuros maestros. Estoy en el círculo de interés de pedagogía primera infancia porque ahí hemos visto el proceso del sueño, cómo podemos trabajar con los niños para el proceso del baño, el almuerzo. Quiero ser profesor en un futuro porque ahí puedo enseñar a los niños y demás cosas. Desde cuarto grado estoy en el círculo de interés de enfermería. Me gusta la enfermería porque puedo atender a los pacientes para mejorar su salud. Me encantan las cosas que hacen aquí en este círculo y en un futuro pienso trabajar aquí en la industria subcarera. El Palacio de Pioneros lidera la formación vocacional en el territorio en estrecha alianza con empresas y organismos locales, de acuerdo a la demanda de fuerza laboral calificada a largo plazo en varias especialidades, lo que le permite a los estudiantes optar por diferentes carreras técnicas. A los niños les gusta mucho este círculo porque se les oferta muchas carreras. Es decir, ellos tienen la oportunidad de tener continuidad de estudio por la parte de las especialidades de la agronomía. Tienen agronomía de la caña, pero también tienen mecanización agrícola. Es muy aceptada por ello y me llega mucha oferta para lo que es el Palacio de Pioneros. La instalación brinda a los pioneros niquereños la posibilidad de descubrir sus inquietudes vocacionales para contribuir con su futura formación profesional. Desarrolló de manera exitosa Exposición Municipal de Círculos de Interés Palacio de Pioneros Raúl Gómez García de Niquero. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.